Tu boca puede más que mi cordura Y me tortura la tentación Con solo imaginar que tú me besas Ardo en intensa fiebre de amor Hay algo siempre en ti que me provoca Y hay algo siempre en mí que me apasiona Y en medio de los dos la furia loca Que enciende la pasión en nuestras bocas Mil veces he intentado rebelarme Negándome esta ciega tentación Mantengo un corazón y soy de carne Y al verte junto a mí vuelvo a besarte Muriéndome de amor Hay algo siempre en ti que me provoca Y hay algo siempre en mí que me apasiona Y en medio de los dos la furia loca Que enciende la pasión en nuestras bocas Mil veces he intentado rebelarme Negándome esta ciega tentación Y al verte junto a mí vuelvo a besarte Muriéndome de amor 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 Muriéndome de amor